Al día te ves más, esta vez con Naomi Reyes. Naomi en Nueva York, poco tiempo aquí. ¿Qué significa eso para ti? En tiempo de, yo diría, entrenando el verano, un día de Memorial Day aquí en Nueva York, antes no venía. ¿A qué se debe tu visita a Nueva York? Bueno, mi visita en esta oportunidad se debe a este concierto especial de Raulín y otros artistas dominicanos, en una gala en el mes de las madres de las dominicanas. Naomi, felicidades, sobre todo estás embarazada, ser mujer es muy significante, no sobre todo como mujer, sino para toda la comunidad, que una compañera, una persona como tú, ya eres, vas a ser madre. ¿Qué ha significado eso para ti? Bueno, muy agradecida de Dios, muy contenta, me siento bendecida con este regalo divino. Y es una etapa hermosa, una etapa que toda mujer anhela, anhela vivir. Estamos muy contentos, la verdad. ¿Causaste sorpresa en la comunidad dominicana, sobre todo en las redes sociales? ¿Lo programaste eso? ¿Programé qué? El embarazo, es decir que estaba embarazado. Bueno, sí, como matrimonio hay cosas que se planifican y hay otras que, bueno, Dios tiene el control. Pero sí, este año estaba así como que en plan tener a nuestro primer retoño. Pero no tienen secreto porque se tapó como una bomba. Sí, al principio no tienen secreto. Al terapia ser cierta etapa, pero sí, eso es el momento oportuno y yo entiendo que la gente, gracias a Dios, lo ha subido con muchísimo cariño. Ahora que usted es embarazada, tenemos a Nayomi los sábados, los fines de semana, tenemos a Nayomi todos los días. ¿Veremos a Nayomi un poco de tiempo en la televisión? No, realmente, si el embarazo me lo permite, espero que Dios así sea, voy a seguir con mi curso de trabajo. De lunes a viernes en Extremo Extremo y en lo adelante quizá desarrollar algún otro proyecto. Aparte de Extremo Extremo, ¿tiene otro proyecto que no va a limitar porque está embarazada? Bueno, es que el embarazo tiene sus medidas de seguridad, las normales, ¿verdad? Pero el embarazo es muy natural, tan natural como respirar, pero yo entiendo que en este momento estoy disfrutando lo que me está tocando vivir. Y más adelante Dios sabrá qué rumbo le da mi vida. Nayomi, tú eres una personalidad estrella, de Extremo Extremo. ¿Podríamos decir que hay ciertas consideraciones contigo porque tú eres la esposa del presidente, el flamante presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana? No, ¿y por qué? Allá todos somos iguales, a todos nos tratan igual. Quizá ahora porque estoy embarazada me van a consentir un poquito más y eso, pero no, allá todo el mundo tiene su espacio y todo el mundo es especial y único. Una cosa no tiene que ver con la otra. Por tú ser la esposa de Abel, ¿tú entiendes que has ganado más o has perdido presencia en la televisión? Presencia como tal no, porque tengo exhibición diaria de lunes a viernes en el programa de Extremo Extremo. ¿El público te recibe? Y la gente es una gran bendición, de verdad, contar con el apoyo del público. Y no, para nada, el matrimonio no ha sido una limitación. ¿Muchas personas pensaban que me iba a salir? No, para nada. ¿El mismo de todos los partidos, todos los públicos de todos los partidos te reciben igual? Es que yo hago un trabajo igual como cualquier otra persona. Lo hago con respeto, lo hago con criterio, con ética, con responsabilidad, con amor. Y yo entiendo que ese es el cariño que la gente te va manifestando. ¿Usted lo ha ganado? Yo siento que sí, porque he respetado mucho al público. Y he sido muy medida con todo lo que he hecho dentro de los medios. Y gracias a Dios, tengo la bendición y el apoyo del público. ¿Tú eres Naomi Reyes, no, para el público, no, la figura pública, la esposa del presidente de la Cámara de Diputados? No, Naomi Reyes la comunicadora, obviamente, para mi público. Dentro de su área, soy Naomi Reyes la esposa del presidente. Pero, de verdad, que nosotros llevamos una vida muy normal, una vida muy sencilla, sin muchos excesos. Y no, para nada, nosotros, él en su área... No le da importancia a eso. No, por favor, es que los cargos son, ¿qué te puedo decir? Efímeros. Todo pasa. Si no, no nos podemos operar a nada. Bueno, gracias Naomi por estar aquí en Al Día TV Más. Vamos a hablar al día por lo todo, pero sobre todo, deseándote, no sé cómo decirte, porque yo soy hijo de Moncita, al ser que lo que es una madre, deseándote lo mejor para ti, éxitos, bendiciones, que te tome el tiempo, que tu médico te diga lo que tiene que hacer. Claro, así será tu voluntad de Dios. Pero sobre todo, que Dios te dé lo que realmente te merece. Ah, pues, muchas gracias por tus buenos deseos. Gracias a todo el público que me apoya, que me quiere, que me escribe, que me busca, que me envía notitas. De verdad, yo agradezco mucho eso, porque ahí está la verdadera esencia de este trabajo. Este trabajo, si habláramos normal, ante una cámara no tuviera sentido. Ahora, cuando puedes tocar el corazón de alguien, ahí sí estás logrando gran parte de lo que esta carrera te puede brindar. Bueno, señores, gracias a ustedes. Estamos viendo a una persona muy centrada, totalmente. Me sorprendiste y te felicito por esa posición que asumes. Y nada, bendiciones y señores, esto es Al Día TV Más. Gracias, hermano. Me manda la foto. Gracias. Yo, ¿me dan radio? Sí. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Gracias.